Esta no va mal, esta no va mal, pero debería patinar a muerte, por favor, por... ¡Ay! ¡Qué dolorcito, de verdad! ¡Qué dolorcito! Vamos con la siguiente. Está dando vueltas ya. Ojo. Ojito. Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños. Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que tengan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club. Skin geniales para todos. ¡Buenos, boys! ¡Buenos, amigos! Sé que el día de hoy no es miércoles, sé que tampoco es domingo y estáis viendo Skin Club de fondo, algo no os cuadra. Y como ya sabéis, hace tiempo estuve haciendo una especie de colección de Desert Eagle Blaze para tener la mayor cantidad de Desert Eagle Blaze porque estaban subiendo de precio por bien. Vendí casi todas a 325 dólares cuando subieron. ¡Ha bajado a 320! Vamos a aprovechar. Tenemos 315 dólares en la página de Skin Club y me la voy a jugar del tirón. Vais a decir, hostia, estás muy loco. Estoy muy loco. Así que vamos a abrir 6 cajas de estas y vamos a hacer 6 upgrade a la de Desert Eagle Blaze. Así que a rezar que salgan bastantes profit. 41 de momento ninguna estampada. 104 multiplicamos casi por 2. 87, dime que esto es maravilloso. Y la estampada. Bueno, yo creo que no ha estado mal. Hemos gastado 300 y tenemos 350. Bien, me gusta. La primera de ellas va a ser la rara. Yo creo que si vamos por Blaze saldrá la primera. 314. Lo voy a dejar a la derecha. Sé que es un 5,54. Sé que tenemos muy poca posibilidad. Pero bueno, qué menos que intentarlo. No va a llegar, ¿no? No va a llegar. No llegó. Vámonos con la siguiente Blaze. Por precio, 314. Esto ya es un 7,27%. Con sacar una, realmente ganamos pasta. Si sacamos dos, nos hinchamos. Esto no va a llegar. Se va a quedar por aquí clavado. Así que le damos ya upgrade. Vamos con la siguiente. La verdad que es un poco perturbador hacer esto. Es jugársela demasiado. Ya son 40 pavos lo que estamos gastando, ¿eh? Es un 13%. Esta no va mal. Esta no va mal, pero debería patinar a muerte, por favor. Por... ¡Ay! Qué dolorcito, de verdad. Qué dolorcito. Vamos con la siguiente. Está dando vueltas ya. No se ve, pero sigue dando vueltas. 24%. Se va a pasar, ¿verdad? Se va a pasar. ¡Wow! Nos quedan dos. Dos oportunidades. No me jodas. No mames, ¿eh? No mames que me enfado. No mames que me enfado. Me puedo volver muy loco ahora mismo. O sea, si pillamos esto, ganaríamos algo de dinero. Dios mío, es un 30%. Hostia, qué mal va. ¡Wow! Bueno, ya podemos rezar aquí a que nos suelte algo de 20 pavos. 12. Dame algo de profit, por favor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Que nos hemos ido a la mierda. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué sudor es! ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nadie confiaba! ¡Ni siquiera yo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mareíto! ¡Ay, qué mareíto! ¡Que nos la hemos sacado! ¡Que nos la hemos sacado! ¡Que no me lo puedo creer! ¡Oh! ¡Al 1%! ¡Al 1%! ¡Dios! ¡Qué pecho lobo! Estaba fatal. Estaba fatal. ¡Nos la hemos llevado! ¡Sí, señor! ¡Retiramos! ¡Wow! No, pensaba, digo, ya está. O sea, ni vídeo ni pene. Bueno, pues nos la sacamos, jugamos con ella una partida y a ver qué tal os parece la de Serigal Blaze. A mí me parece la de Serigal más bonita del juego, sin duda. De puta madre porque no confiaba. Chavales, recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis SkinClub. Jugar sobre todo con responsabilidad en el tema de los U-Grey porque si no es un suelo, pero bastísimo. Y entráis en el sorteo de este cuchillo a final de mes. Que, por cierto, por favor, el ganador que juega una partida conmigo, que es que los últimos dos de verdad querían el cuchillo y ya está. El autismo puro y duro. A mí me encantaría daros este cuchillo en llamada con vosotros. Lo digo tal cual. Que luego en los comentarios hay gente que a mí me encantaría. Lo sé, si es que además de daros el cuchillo jugáis una partida conmigo, creo que está guay, ¿no? Bueno, de Serigal Blaze ahora mismo lo que tengo es esto. Es lo que os decía. Tengo una que tiene la pegatina de Nico, que cuesta 400 pavos la pegatina. Y quería jugar con ella y guardármela. Pero, aprovechando que tenía pasta en SkinClub, digo, vamos a intentar sacar una de Serigal Blaze y a ver qué es lo que sale. Y ha salido. Notificación de intercambio, la tenemos ya, tío. Y aquí la tenemos, chavales, de Serigal Llamarada. Creo que viene sin pegatinas y sin nada. Puede ser que traiga buen float, puede ser que no, pero desde luego la aceptamos. Chapamos esto, chapamos esto, ponemos el CSGO y la sorpresita. Aquí la tenemos, se ve bastante bien, ¿eh? Esto es un 0,01 como máximo de Serigal Blaze. 0,01, está de puta madre. Pues ya estaría. Hombre, a ver, vamos a jugar con la que lleva la pegatina, ¿no? Ha habido un montón de gente que me ha dicho que jugar con Deagle es literalmente imposible ganar una partida en DeepMatch. O sea, que siempre te va a ganar alguno. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues tenemos 9 minutos por delante, ¿eh? Ay, y se me va en la cara, guacho. Ganó una partida con Deserigal Blaze. Sería la hostia, ¿eh? Va, mi niño. Ay, qué... Pero vamos a ver si hay uno allí cubriendo. Bueno, cubriendo lo que parece que está cubriendo. Bien, y va a tocar. Me voy a medio, aquí a la izquierda. Perfecto. Tiene que haber, aquí hay un par. Vale, recargo tranquilamente, tranquilamente, que hay que respirar hondo. Vale. Cuatro bales. ¡Qué rachita, por favor! Nos curamos. Nos curamos un poquito. Medio. Ay. Uf, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¡Madre mía! ¿Cómo estoy? Dos balas. Y creo que le he dado las dos. ¡Vamos! ¡Racha de 10! ¡Racha de 10 a Deagle! ¡11! ¡Wow! No, no, de verdad. O sea, el aim hoy es de locos. ¡Ah! ¿De verdad me puedo sacar el trasto? ¡Ojo! ¡Ruseo! ¡Uf! Vale, es aliado. Tranquilo, tiene que haber alguien por abajo. ¡Va! ¡Santo señor! Voy cargado. Voy contigo. Vale. Hemos matado a otro. Lo importante es matar. ¡Ay! Y el unoscope, guacho. CT. ¡Ay! Otro en corta. Vale, se nos está liando ahora un poco. Punto de A debería haber muchos, eh. Perfecto. Cuatro balas. Me la voy a jugar. Bien. Dos balas. Ya. Es aimear como un enfermo, eh. ¡Ah! Lo siento si no hablo mucho, pero... Es un arma que... Es tap a tap. Claro, luego fallas todo eso y te rayas, tío. Y dices, de verdad, ¿cómo me podía hacer una racha de 10? ¡Buf! No ha sido headshot. O sea, le he dado las dos. ¡No, hombre, no! Acabo de mirar. Perfecto. Un oscuro bajo. Dos balas me la juego. ¡Buf! ¡Buf! Es muy sufrida el arma, eh. ZTE hay muchos. ¡Ah! Le he dado. 52. ¡Vamos! Los taps. 30 de vida, tío. Me revienta a mí. Entrales. Entrales. Que los tenemos aquí abajo. Hostia. Qué doble. Más fresca. ¿Vale? A ver si podemos pillar otra rachita de esas. Vamos los primeros, eh. 27. 13. Ojo que me puedo hacer 50 petardos, eh. Hay que pillar un punto... Donde no haya mucha distancia. Es que este es horrible, tío. Es horrible porque las mochas... Ya me había pillado otra vez la espalda, eh. Uno corta. Perfecto. De tres balas de lejos mata. Vale. Hay uno en coche o la habrán matado. Nos curamos un poquito. Dos balas. Recargamos la bestia. Seguimos. Un no parar. Sí, sí. Y otro. Y detrás. Mira que estoy bien de ahí, meh. Vamos. La mocha al lado, tío. Es que lo que tardas en apuntar, es lo justo para que sea cabeza, es la hostia. Equipi, en coche. Ojo. Tenemos aquí a la izquierda uno. Dos veintinueve, cuatro cincuenta, que vamos ganando. Corre que los tienes aquí. Me ha dado una, tío. Déjame en oscuro otra vez, ¿vale? Bien. Bien. ¿Qué es esto, tío? No, 97 en dos de tan cerca. Necesito una racha. Necesito una rachita de las buenas. Recargo. Tiene que haber gente larga. Salta, eh. Muchos. ¡Fuck! Punto de B, hay uno. Vale, vamos. Quinientos cuantas y seis, que la podemos ganar. Muchos. Seis segundos. ¡Vamos! Primero a la primera maldita partida, tío. Qué buena, tío. Vamos, cuarenta y nueve kills. Qué buena. Guau. Súper orgulloso. O sea, de verdad os lo digo. Súper orgulloso. Hola, chavales. Espero que os haya molado un montón el vídeo. Recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis el link de SkinClub. Conseguís un 15% de bonos. Abrir todas las cajas que queráis en directo. Lo veis que hay días buenos, días malos, pero no creéis cuidadín porque igual que ganas un montón, suelo. Espero que os haya molado un montón el vídeo, chavales. De verdad, o sea, me siento súper orgulloso ahora mismo, tío. Y aquí la tenemos, la bestia. Qué bonita es, tío. Nos vemos. Life favorito. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.